Luego de superar el coronavirus, habrá tiempo para retomar las estrategias políticas de lucha cívica contra Daniel Ortega. Por ahora lo primordial es la salud del pueblo, señala el político Adán Bermúdez. Esto es como una tregua política, o sea, hay que en stand-by la política porque no luce ahorita estar en problemas políticos. Ya ves que hasta la pandemia se politiza, pues, y yo creo que hay que ser objetivo en este caso, hay que ser serio, responsable, y no se ha terminado la lucha, pues, la lucha no se puede olvidar, la lucha está en stand-by y tiene que continuar porque el coronavirus va a terminar, va a pasar, porque además todas las epidemias y todos los virus nunca han sido exterminados totalmente. Siempre se descubren algunas vacunas, pero siempre están ahí presentes, pues, entonces yo creo que hay que hacer este impasse, hay que contribuir todos los nicaragüenses a esto y después retomamos, ¿verdad?, de nuevo la lucha política que tenemos. ¿Será que la ciudadanía tenga motivación nuevamente, después de que pase la pandemia, para salir a las calles, seguir presionando al gobierno de Ortega? No, yo creo que sí, la población nicaragüense está clara, ¿verdad?, de que esto es un momento nada más que hay que hacer un alto en el camino, y se va a retomar en el momento oportuno y necesario esta lucha. Explica que desde el Partido Ciudadanos por la Libertad se ha propuesto una mesa multisectorial inclusiva, que permita superar conjuntamente esta pandemia. Dios quiera que no nos afecte como ha afectado a otros países. Cuando uno ve las estadísticas andamos más o menos ahí, al nivel de lo que anda Centroamérica también, más que todo El Salvador, Honduras, esperemos que no aumente lo que nosotros tenemos en este momento aquí. Pero como es una cuestión ya que se volvió una pandemia, creo que los nicaragüenses tenemos que trabajar todos unidos en todo lo que es la prevención de esto. El gobierno que haga la parte que le corresponde y los sectores que hagamos la parte que nos corresponde, los sectores políticos, sociales, el sector privado, que haga la parte que le corresponde. Porque se había propuesto y el partido, ¿verdad?, propuso en el mensaje que la presidenta, doña Kitty, dio de que era necesario que se creara una comisión multisectorial, pues. Y yo ya lo había planteado en el Consejo Nacional de Rectores también una semana anterior, que se creara una mesa nacional del coronavirus. Marcos Medina, Noticias 12.